En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Con una alfombra roja, con artistas como Alfonso Cuarón, Bruno Dumont, Julio Bracho, Eugenio Derbez y Arcelia Ramírez, entre otros, se inauguró en Michoacán la onceava edición del Festival Internacional de Cine de Morelia. Es un honor para el Festival Internacional de Cine de Morelia inaugurar su décimo primera edición con una película espectacular, Gravedad, de Alfonso Cuarón. Muchas gracias, Alfonso, por estar aquí y compartir con nosotros esta extraordinaria película. Presente en la alfombra roja, Alfonso Cuarón destacó el Festival de Morelia. Morelia es un destino fundamental en el circuito de festivales de cine. Es una parada necesaria. Previo a la inauguración en rueda de prensa, Cuarón habló de cómo surgió su película, Gravedad. El punto de partida del guión fue otro guión, que fue el guión... Jonás me dio a leer un guión que se llamaba Desierto. El actor, Eugenio Derbez, también estuvo presente en Alfombra Roja. Pues yo tenía ganas de llegar a Morelia cuando no se acertan devoluciones, pero por cuestiones de fechas tuvimos que estrenar antes. Me hubiera fascinado estrenar mi película en Morelia, pero bueno, no se dio, desgraciadamente. Arcelia Ramírez se dijo feliz por el momento que vive el cine hecho por mexicanos. Son magníficas películas y yo creo que tenemos que estar muy contentos porque esperamos que todas estas películas encuentren su público. El Festival Internacional de Cine de Morelia, que culmina el próximo 27 de octubre, contará con invitados especiales como Alejandro Jodorowsky, Roberto Rodríguez y Bruno Dumont. Con información de José Guadalupe Rodríguez, informa Guasar TV.